¿Qué es lo que está sucediendo en cada fase del embarazo? Nosotras en el acompañamiento lo que hacemos es especialmente brindar mucha información de qué es lo que está sucediendo en cada fase del embarazo y cómo eso se conecta en un plano emocional, con la propia historia personal, con cómo se fue desarrollando la sexualidad de esa mujer y el vínculo que tiene con el mundo emocional, psíquico y la construcción de ese parto posible. O sea, parimos como vivimos. Nosotras, no es nuestro rol ver cómo negociamos con la institución ni nada por el estilo. Acompañamos a que la mamá pueda hacer los acuerdos que necesita con la institución, con su obstetra, para que su parto sea como realmente lo desea. Porque a veces las mamás se sienten muy vulnerables frente al sistema. Entonces, bueno, poder un poquito hacer pie sobre eso y negociar y sentir que pueden, que tienen herramientas para decir qué quieren, cómo lo quieren y que hay información que sustenta eso. ¿Las instituciones son un problema o son un obstáculo a la hora de planificar un parto o la forma de un parto? No sé si la palabra es un problema. Sí, creo que están mostrándonos una cara más de este sistema en el que vivimos que está profundamente deshumanizado, donde falta mucha empatía en los vínculos humanos y el nacimiento no está exento de eso y entonces el cambio va a venir especialmente de las mamás que se animen a empezar a proponerle a la institución y a sus obstetras una forma diferente o posible de nacer que básicamente es poder ahondar en ciertos cuidados muy sutiles. A veces se cree que el cambio viene desde un gran movimiento externo y los médicos a veces están como, o las médicas están resguardándose todo el tiempo con eso. Es como, bueno, pasa que hace falta otra infraestructura, hace falta... Y a veces no, a veces simplemente saber cómo se llama esa mamá y llamarla por su nombre, escuchar qué es lo que está necesitando, que si algo le duele es porque le duele y no subestimar el dolor y buscar la posibilidad de que sea menos doloroso, más empático, recordar que están trayendo un ser al mundo, que no es un número, que es una persona.